hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a star wars héroes voy a aprovechar para irme a la guerra galáctica a conseguir más de estas fichas de guerra galáctica para luego canjear las aunque tengo 2200 vamos allá a una lucha con estos personajes de nivel 36 a la batalla me enfrentaré a un equipo de nivel 30 que tiene al sargento como fase 1 30 lo que es que el aquel canjero a jedi consul al che vaca de la guerra de los clones y al explorador igual primer tiro para chevaca y pido atención con mi chevaca así todos los golpes le irán a él de vez en cuando van a esquivar cada vez son mejores los personajes es lógico curo talia y sigo golpeando a ese chevaca de la guerra de los clones me guardo la curación del jedi consul para más adelante me quito de en medio al chevaca voy a por el jedi consul de nivel 30 uy que buen golpe le dejo herido se toca la tripita y lo elimino ahora a por el explorador igual que ya le estoy dando ahí matarile uy le queda un golpecito se lo da talia para recuperarse a ver si me da tiempo a que no la golpeen y que salga de esa posición en amarillo pueda recuperarse en el próximo ataque a ver hombre no está mal aunque sigue estando en amarillo lo han vuelto a atacar me quito ese sargento clon victoria y esta es la recompensa con 100 fichas de la guerra galáctica vamos allá a canjear los porque tengo dos personajes que conseguir aquí por ejemplo 400 fichas para la iniciada de las hermanas de la noche además solo necesito esos cinco fragmentos y me los gasto 2300 me quedo con 1900 y también ese troide centinela y g86 el que tengo seis de diez fragmentos me gasto otros 400 de estas fichas para conseguir los últimos cinco fragmentos si me marcha a la cantina veo que puedo activar ese personaje iniciado de las hermanas de la noche confirmó tiene como ataques a abrir el canal eliminación golpe mutilador y contraataques ahora es del lado oscuro la entrenar hasta el nivel 20 hasta el nivel 20 ahí la dejó con 22 mil 578 créditos y ganará 40 de fuerza 40 de fuerza 27 de agilidad 21 táctico 351 de poder y también activaré el personaje droide centinela y g86 una estrellita 10 fragmentos y 100 créditos recibo recibo a este robot droide centinela y g86 poder de 301 del lado oscuro atacante droide con potentes ayudas para droides y críticos devastadores ataque preciso tácticas de droide asesino y tácticas de escuadrón droide confirmo y vamos a entrenarle también hasta el nivel 20 con esos 22 mil 578 créditos y todas las bolas de entrenamiento va a ganar 25 de fuerza 38 de agilidad 21 táctico 351 de poder lo que no he hecho ha sido activar la equipación y tiene para todo equipo ese daño 6 físico más de lo mismo 2 de fuerza 2 de agilidad 2 tácticas también de lo mismo también un 1% de potencia y me falta un 1% de potencia parecía que tenía para todo pero no el ataque preciso y las tácticas de droide de asesino no lo voy a subir para quedarse con 403 de poder en cuanto a ese personaje iniciado de las hermanas de la noche empezamos a equiparle con 6 de daño físico también 1 fuerza 1 agilidad 1 táctico 3 de fuerza 3 de fuerza 2 de velocidad y 2 de fuerza 2 de agilidad 2 tácticos atención que ha completado al equipo 1 le mejor para equipo 2 con lo que ya tiene ese golpe mutilador 414 de poderío esto y le llevaré a equipar nuevamente con 3 de fuerza 6 de fuerza 3 de agilidad 3 tácticos 3 de daño físico pero hay que crear utilizado todos estos objetos y lo equipo también me equiparé con dos de fuerza de agilidad los tácticos de velocidad 6 de fuerza y finalmente tiene daño físico y 5 probabilidad de crítico físico con lo que se queda con un poderío de 579 muestras nada nada mal en cuanto a los buenos como digamos ya marca de la guerra de los clon efectivamente está con el equipo 4 y ya le empieza a equipar 5 de resistencia otros 5 de resistencia y 30 de daño físico y 15 probabilidad de crítico físico para tener 2.202 de poder me marcha por lo que es que igual que granjero 1798 de su poderío ahí se queda tampoco mejoramos a kyle lorenzi porque el corte irregular con esos fragmentos y 1400 de créditos le subimos a nivel 3 ganando 15 de probabilidad de inmunidad a la curación y pasando a 1573 de poderío no hay mucho más que hacer en dos personajes pero si en cuanto al logros se ha completado la colección del lado oscuro conseguir nueve personajes del lado oscuro con lo que me llevo otros dos fragmentos de death vader y ya tendría 38 lo reclamó por supuesto también tengo en las actividades la marcha galáctica que es embarcar de una guerra galáctica 100 de experiencia compraré más cargamentos para completar una misión diaria aquí estamos con una parte de todo tipo de escala de seguridad 2.700 créditos y un implante de biotech por 2.700 batalla que estoy también la parte de círula de potencia de neuronal por 2.100 y integrado es oro sub por 1.700 me quedo tan ancho me llevo otros 40 de experiencia en esa guerra galáctica se abre otra posibilidad de seguir luchando a ver si puedo llegar lo más lejos posible utilizaré primero contra chef vaca los ataques así le hago daño es el que suelo eliminar primero porque va a llamarme la atención para que le golpeen para que ir golpeando a otros si éste va a ser el que me distraiga utilizo ya la curación el jedi consul como van a hacer ellos con la protección y me acaba de pedir que de ataque al guardia real a ver hasta que pueda volver a golpear a chef vaca bueno pues me he cargado primero a ese guardia real y aunque se curan con el jedi consul sigo contra chef vaca a ver si éste le puedo hacer un daño para dejarle en rojo uy un golpecito más allí lo tienes perfecto ahora sí a por el jedi consul es un 5 para 3 importantísimo tomar ventaja que no me eliminen a ninguno de mis personajes para eso tendré que luego que curar vamos a por el piloto de la resistencia buen golpe a pedir que golpeen sobre chef vaca y así protege un poco a los demás personajes tienen mucha vida en chef vaca vamos que crees un 5 contra 1 contra lo que es que igual que el granjero eso no va a hacer daño eso también ya está medio doblado está casi eliminado un golpecito más y pasamos a la siguiente ronda abro esa caja con premio y ahí es donde están los fragmentos para luego mejorar las habilidades esto se va empeorando hay que luchar contra el director de nivel 34 y así hasta el final siempre habrá una vez en la que ganar estas guerras galácticas y llevarte un logro importante pero de momento aquí lo voy a dejar porque necesitaré a mis personajes con mayor nivel si quiero triunfar en esa guerra galáctica espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando star wars galáctica 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 héroes hasta luego y Gracias por ver el video.